¿Cómo tú estás? ¿Cuánto me vas a dar para hacer la publicidad? ¿Cuánto te voy a dar? Sí, ¿cuánto me vas a dar? Yo te voy a dar un abrazo después que termine esta pregunta. Esto se va a poner feo. Imagínate que a ti se te ve que tú eres un tipo inteligente, que tú eres buzo, ¿verdad? Y está nadando en el mar Caribe como un desgraciado. Y ve a Danilo y a Binadela ahogándose. ¿A cuál de los dos salvaría? Ruedame y excusame. ¿Ruedo? Sí. Gracias. Ruedame y excusame.